¿Qué es el Museo Jorge Mendoza? El Museo Policial también va a acompañarnos, está sin espacio físico por la remodelación del Cabildo, entonces van a estar con nosotros acompañándonos en el Cine Select. En el Museo Jorge Mendoza va a estar la muestra Inmigrantes de Nico Anún, una propuesta interactiva que vamos a tener ahí con participación del público en el Museo Mendoza, en la explanada de la vieja estación. También la Casa de la Cultura Jorge Cafrune va a estar participando con música retro de los 80, con vinilos, con música y baile de los 80. En la Sala Jorge Acame, clases abiertas de tango y de folclore. En el Héctor Ortizón, una muestra, puertas abiertas y una muestra artística. Y también se suma este año que estamos acompañando a la iglesia del Colegio Santa Bárbara. Por primera vez va a participar de la Noche de los Museos, estamos acompañándolos. Van a haber visitas guiadas de arte cusqueño, hechas por los mismos alumnos del colegio, música en vivo y puertas abiertas de una iglesia que en general no se puede visitar. Así que bueno, es un buen momento para acompañar. Y también, desde Patrimonio de la Provincia, se va a volver a realizar la muestra artística de la muerte de Juan Lavalle, la vida de Lola Mora en Jujuy y una muestra sobre el tren en el frente de la estación. Eso comienza a las 7 de la tarde y vamos a comenzar en el Museo Lavalle, pasamos hasta la Casa de Gobierno y de ahí termina, fuera de la vieja estación, una representación de la gente que se iba en el tren, la gente que llegaba. Una representación muy linda, hecha por los alumnos del profesorado Tito Guerra, a cargo de Flavia Molina. Así que bueno, los invitamos a participar. Es una noche para disfrutar, para salir en familia y para conocer los espacios que no conocemos y reconocer los que ya conocemos.